hola hola mi amigo, si quieres aprender a personalizar el mapping de virtual dj 8 quédate en el siguiente vídeo, vamos con la intro ok youtubers, en el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo mapear, las personas que no sepan qué es mapear es como agregar un acceso directo mediante el teclado de nuestro portátil o nuestro computador también mediante los botones de las controladoras, cada vez que nosotros tocamos, oprimimos, movemos una perilla estamos diciéndole a virtual dj 8 que realice x o y acción, estas acciones se pueden personalizar o lo que haga con cierto movimiento, que si toco play entonces que empiece a andar el deck 1, el deck 2, el deck 3 hoy vamos a ver una primera clase que va a ser algo muy sencillo de cómo mapear pero si queremos tener funciones avanzadas debemos aprender un poco sobre la parte de los verbos y cómo crear un comando en virtual dj 8, eso lo haremos en un futuro ya está programado, esperemos ver un poquito más de temas para poder entrar bien en la parte de los verbos y de las acciones en virtual dj 8 arrancamos, debemos ir a setting, después nos vamos aquí a la opción de controlador y en controlador vamos a ver ciertas características la primera en la parte superior vamos a ver el hardware que está conectado aquí vemos el hardware, tenemos el keyboard que es el teclado, ya sea el portátil o ya sea el computador y también le podemos decir que nos muestre todos los controladores compatibles con virtual dj y aquí encontramos todos, todos, todos los controladores por marcas y modelos que son cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de ellos listo, entonces hoy lo que vamos a manejar es el keyboard, entonces ya tenemos el keyboard y a este keyboard podemos configurarle varios perfiles entonces aquí tengo varios, del keyboard tengo varios perfiles ¿para qué me sirve esto? cuando yo estoy tocando ejemplo música electrónica puedo decir que necesito más teclas que me ejecuten efectos cuando estoy mezclando música urbana necesito que más teclas me configuren, ejecuten acciones de loop o de roll loop ¿cierto? cuando estoy mezclando merengue o salsa pues necesito mezclar con más de 2 o 3 decks entonces puedo personalizar el teclado dependiendo del género o lo que esté buscando con la mezcla en el momento entonces arriba el hardware y el mapeo podemos guardarlo, ¿qué hacemos? y eliminarlos en esta parte nos aparece aquí en la parte izquierda todas las configuraciones que están cargadas que si oprimo ejemplo C se activa el Q-Stop que si oprimo CTRL-F se activa la opción de búsqueda que si oprimo F1 se activa el sampler que si oprimo Escape se activa la opción de loop que si oprimo P se activa la opción Play-Pause que si oprimo S se activa la opción Stop ¿listo? entonces vamos a agregar a esta configuración más acciones ¿cómo lo hacemos? hay dos formas muy sencillas recuerden que hoy solamente vamos a ver las acciones que se deben hacer ya la programación de una acción avanzada la vamos a ver en otro video ¿listo? lo primero que nos pide es qué tecla va a configurar en el teclado pues vamos a tocar ejemplo la chip más V ¿listo? si ustedes se fijan podemos también utilizar combinación de teclas y a esta acción si ya no sabemos la acción que debe realizar podemos escribirla o si no abajo nos muestra una ayuda ejemplo audio bueno vamos con audio y en videos anteriores vimos la acción ¿qué? de reverse para colocarla en los botones personalizables pero si no queremos que aparezca en pantalla sino que se ejecute tocando una tecla entonces fíjense simplemente es colocar reverse y listo ya nos quedó guardada si ustedes se fijan aquí ya quedó agregada ahora vamos a colocar la programación con la letra B con esta tecla lo que va a hacer dentro del DJ es lo siguiente y les voy a mostrar otra forma de mapear entonces aquí con este cuenta gotas lo que hacemos es seleccionarlo y automáticamente nos pasa al skin que tengamos y en el skin que tengamos podemos simplemente dar un clic y él ejecuta la acción que está en el skin ejemplo vamos a dar play y automáticamente acción play button listo otra de las cositas que se me olvidó comentarles hace rato es que si ustedes se fijan acá aquí en esta parte me muestra la parte derecha me muestra que es lo que hace cada una de las acciones entonces para ir adentrándonos en esto les pido que por favor empiecen a leer qué es lo que hace cada una de estas acciones para que se vayan más o menos grabando o vayan de pronto sintiendo inquietud por esta acción qué es lo que hace quiero programarla me puede servir para hacer esto en un evento ahora luego después de haber personalizado usted puede personalizar muchas más teclas con muchas más acciones lo que vamos es a guardarlo vamos a guardarlo como mp1 y en mp1 le decimos guardar ese es el que está activado en el momento ya saben activamos la acción eeeh rever y la acción play vamos a cargar una canción a ver entonces voy a darle play con qué con v y con chip v se va a activar el efecto de reverse espero que lo escuchen vamos a ver listo entonces si funciona y esa es la forma de personalizar eeeh un poquito virtual dj a nuestro gusto recuerden lo que dije anteriormente esto está diseñado por ingenieros y ellos intentan de optimizar todo al 100% esto más que todo es para que virtual dj sueno se ejecute a nuestra forma de trabajar listo entonces no siendo más si llegaste de aquí por favor te pido que le des un fuerte like que compartas que comentes si tienes alguna duda alguna inquietud alguna pregunta y si es la primera vez que estás viendo este video por favor te invito a que te suscribas que veas los demás videos de mi canal hay cursos que empiezan desde cero no necesitas saber absolutamente nada sobre el mundo del dj solamente que tengas pasión que tengas curiosidad y que quieras aprender un poco de esto entonces te pido que te suscribas que actives la campanita para que así de esta forma te lleguen las notificaciones cuando sacamos nuevos videos recuerden escuchen mucha música practiquen y sobre todo pasenla muy bien bye bye